hola me ha llegado correo si les interesa saber lo que hay aquí los invito a seguir viendo el vídeo vamos a ver es todo lo que hay esto me lo envió la tienda bon pretty bon pretty store puntocom está abierta porque yo ya había intentado hacer vídeo pero el perrito ladrón y en mi caso con mucha bulla portazos y mil cosas entonces no me sirvió la grabación bien esta es la placa ppl 076 y es linda es de tema tropical un tucán tiene aquí unos flamencos sandías piñitas helados y el plátano aquí como hojitas tropicales estas también flores más flores otro tucán que linda me encanta esta es nuevita de la última esto mide de alto dos centímetros y medio o sea 2,5 y 1,6 centímetros es una imagen grande vamos con la otra esta es la ppl 075 y tiene estas imágenes así estas no son tan tan grandes pero como no tienen un marco como las otras se pueden utilizar en uñas largas perfectamente a ver esto cuánto mide 2 centímetros y 2 milímetros aquí es un centímetro y medio 1,5 estas son bien pequeñas como un centímetro está bien linda me encantó estas imágenes están bonitas para hacerlas en todo tipo de uñas y esta es la ppl 021 y tiene imágenes de personas damantigua niñitos ahí debajo del árbol una niña jugando al cordel una niñita con un globo una mujer unos personajes bailando unas personas bailando que lindo bailarinas me encantan aquí una mujer bajo la lluvia un matrimonio novios bailando más novios y esta es alicia con el conejo otra bailarina un caballo que lindo no me había fijado en el caballito como que entre medio de tantas personas da mucha risa el caballo aquí hay una mujer delgada no sé de qué unos niñitos enamorados otros novios una sirena una familia muy lindo también un osito con un conejo una niñita con un perro unos niñitos enamorados una gente muy contenta novios y novios de nuevo muy linda y esto que parece una regla si se fijan queda ahí pegada y es porque se pega ahí al corchete que está ahí que es metálico esto es un imán por eso se pega miren tiene mucha fuerza y es para hacer el diseño de ojo de gato con esmaltes magnéticos la voy a sacar ay está súper duro ay dolores está muy pegado bien se pone en la uña después de que se esmalta con esmalte magnético se pone en la uña y produce el efecto de que el esmalte se va de un lado para otro y queda una línea bueno se usa de distintos lados lo usan en los lados al medio etcétera yo quería tener esto para poder hacer el efecto uña de gato ojo de gato les voy a mostrar ahora cómo funciona cada cosa retiramos el papel film o el plástico azul y así queda voy a usar este esmalte azul de stamp art de cherimoya para estampar y el estampador doble cabezal daiki tiene solo uno de bon pretty y el raspador de bon pretty también ahora vamos a ver cómo estampa lo primero que vamos a hacer es aplicar el esmalte pasar el raspador y rodar el estampador como siempre se ha hecho este estampador toma parte de las imágenes de los lados porque es muy grande y no quedan tan limpias las imágenes pero si quedan estampadas perfectamente estampa súper bien toma todas las figuritas como pueden ver las piñas las frutas los pajaritos están quedando bien lindos esta placa tropical está súper buena estampa muy bien las figuritas ahora vamos a ver la placa PPL 075 como estampa que tiene figuritas geométricas y con líneas muy suaves muy finitas está bien tallada así solo una figura me costó sacarla por las líneas finas entonces no me salía completa me salía casi entera pero a la tercera que es la vencida logré sacar toda la estampación y quedó bien ahora voy a estampar con la placa PPL 021 solo dos imágenes se me hicieron difíciles que son esas de los novios que son grandes donde salen los perfiles porque tienen espacio muy grande en donde debe entrar esmalte si la pasaba raspaba muy fuerte me quedaban con vacíos con hoyitos y cuando pasaba muy suave me quedaba manchada la imagen porque quedaba con exceso de esmalte y así es como quedan aquí les dejo las fotos para que puedan ver cómo queda cada una ahora para probar el imán voy a utilizar el esmalte Sally Hansen 904 Kinetic Cooper voy a usar esta uña de práctica voy a aplicar una capa luego espero que seque aplico una segunda capa y estando húmeda la segunda capa pongo el imán a la altura de donde quiero que se produzca el efecto de ojo de gato como ven queda una línea finita y esa es toda la revisión los productos funcionan súper bien como pueden ver si les gustó este video me pueden dar un like se pueden suscribir si no están suscritos y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que subo y nos vemos en el siguiente video adiós